Desde el país eslavo dicen que tienen todo el derecho a considerar el transporte de armas de Estados Unidos y la OTAN como objetivos militares si llegan a Ucrania. Mucha atención porque Rusia en las últimas horas advirtió de consecuencias a Israel si comprueban apoyos militares para el gobierno de Ucrania en su lucha contra Rusia. Rusia le responde a la Unión Europea sobre su petición de parar el fuego en Ucrania tras la conversación telefónica sostenida entre el presidente de la Comisión Europea y Vladimir Putin. Medios españoles le dan fuertes críticas al presidente de España Pedro Sánchez por haber develado la información sobre en cuál buque son transportadas las armas de España para el gobierno ucraniano en su lucha contra la invasión rusa. De otro lado el representante de la Unión Europea advierte a Putin que la ayuda militar para el bloque continuará y aumentará. No parece que Rusia tenga ninguna ganas de hacerlo. El canciller de Austria viajó a Moscú hace unos días para pedirle al presidente Putin que parara la guerra y que negociara la paz pero la respuesta fue negativa. La guerra va a continuar según Putin ha dicho. Joe Biden está en un dilema para cubrir toda la demanda a la cual se comprometió con la Unión Europea. Alemania se desmarca del embargo hacia el petróleo ruso y dice que esto sería perjudicial para la economía de Alemania. Alemania los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está toda la información para hoy en noticias de última hora quédate conectado con las noticias de hoy Rusia manifiesta que tiene todo el derecho a considerar el transporte con armamento de Estados Unidos y de la OTAN como un objetivo legítimo. Si se cruzan por Ucrania según lo está titulando Hispán TV. Según el director adjunto del Departamento de América del Norte de la Cancillería de Rusia Sergei Koshilev durante una reunión organizada por la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores dice Les decimos de manera directa a los representantes de Estados Unidos que a los transportadores con armamento estadounidense y de la OTAN que pasan por el territorio ucraniano. Las fuerzas armadas rusas tienen derecho a considerarlos como objetivos militares legítimos. Koshilev subrayó que su país reprimirá de manera dura cualquier intento que busque ralentizar la operación y causar daños a sus tropas en la región del Donetsk. Las palabras de Koshilev se producen después de que la semana pasada el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryakov aseveró que el ejército ruso enfrentará cualquier medida por parte de los países occidentales para obstaculizar el desarrollo del operativo militar en el territorio ucrania. De otro lado, es noticia que hoy Vladimir Putin sostuvo una larga conversación con el presidente del Consejo Europeo Charles Michael, quien en las últimas horas también visitó Ucrania. Del lado de la Unión Europea le han pedido a Putin que se ofrezca abrir corredores humanitarios en otras ciudades de Ucrania y también le reiteraron que condenan la invasión de las tropas rusas a Ucrania. Y Charles Michael le ha ratificado el apoyo a Volodymyr Zelensky para seguir luchando por la libertad y la soberanía de Ucrania, presionando a Rusia para que cesen las hostilidades. Y según lo reseña el periódico TASS, el presidente Vladimir Putin le ha dicho en las últimas horas al funcionario que el cese del fuego depende del avance de las conversaciones entre las delegaciones de paz y que si éstas pueden llegar a algo concreto, toda vez que acusa a Ucrania que puede ser inconsistente con las peticiones y soluciones para darle un vuelco al conflicto. Mucha atención porque según lo está reseñando Hispan TV, Moscú en las últimas horas le advirtió al gobierno de Israel de responder en consecuencia si éste ofrece ayudas militares al gobierno de Ucrania que preside Volodymyr Zelensky para apoyar a Kiev en su guerra contra Rusia. Esto fue en una entrevista concedida a la televisión estatal rusa, en donde el embajador del país euroasiático en los territorios ocupados por Israel, Anatoly Viktorov, denunció el jueves la decisión del gobierno de Israel de enviar equipos militares a Ucrania en medio de la operación militar de Moscú a su vecino occidental. Según el funcionario, advierte lo siguiente y citamos las palabras. Estamos revisando cuidadosamente esta información y responderemos en consecuencia si se confirman, hizo hincapié el diplomático de la Federación Eslava. No obstante, el embajador tampoco dio detalles sobre las implicaciones o las dimensiones de lo que serían las consecuencias por parte del país eslavo contra Israel. El miércoles, los medios hebreos habrían informado que el ministro de Asuntos Militares Israelí, Benid Gans, durante una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Alki Rusnikov, declaró la decisión de Israel de enviar equipos militares, incluidos cascos, chalecos, antibalas, así como médicos y paramédicos a las fuerzas de rescate y organizaciones civiles del país europeo. En este contexto, el diario internacional Yediot Aronot reveló que en marzo una unidad experta en ofrecer formación militar dirigida por Israel está actualmente activa en el territorio ucraniano con el fin de entrenar a los soldados y a las fuerzas nacionalistas del país europeo en su lucha contra el ejército ruso. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Jair Lapid, habría acusado al país euroasiático de cometer crímenes de guerra en Ucrania, alegando que no hay justificación para la campaña militar de Rusia contra Ucrania. A su vez, desde el Krenin, expresaron la semana pasada indignación por el gobierno de Israel de seguir la campaña antirrusa de Occidente. De hecho, inculparon a Israel de aprovechar la situación en Ucrania para distraer la atención de la comunidad internacional de uno de los conflictos que no se ha resuelto y que es uno de los más antiguos, el conflicto palestino-israelí. Luego de los anuncios, es objeto de críticas por parte de algunos medios españoles al presidente de España. Hablamos de Pedro Sánchez por haber dado información sobre cuál es el transporte en el que van las armas rumbo a Ucrania. Según el diario OK de España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, develó en plena rueda de prensa el nombre del buque militar español en el que viajan las armas dirigidas a Ucrania. Una indiscreción de la que no dan crédito en la Armada Española que llevaban con máximo sigilo la operación, especialmente por las advertencias de Rusia de convertirse en objetivos militares. Cualquier buque que porte armas para reforzar al ejército de Ucrania. Las armas ya van en camino a Polonia, a bordo del buque Isabel, advirtió Sánchez ante las cámaras durante su intervención conjunta con Zelensky, facilitándole así el trabajo a la inteligencia rusa. De hecho, la indiscreción es tal que solo conocer el nombre del buque cualquier persona puede triangular su posición geográfica a través de el Internet. Según el diario, el todo inapropiado da este tipo de información en público, teniendo en cuenta las circunstancias de la operación, aseguraron fuentes armadas y consultadas por este diario español. El malestar está en el hecho de que revelar el nombre de la embarcación supone un dilema sobre el cual el buque estaría siendo objetivo militar y sería riesgo de un ataque, ya que pese a que Rusia ha advertido públicamente a Ucrania del porte de armas para este mismo país y el transporte a través del buque Isabel, es un barco militar con bandera de la OTAN y viajaría entre puertos de la OTAN. Su destino final sería Polonia, donde descargaría el material. Pero bueno, ahí la tensión, porque con los anuncios del presidente de España, Pedro Sánchez, automáticamente se convertiría como objetivo militar por parte de las tropas de el Kremlin. Mucha tensión, porque TAS, este diario internacional, dice que Europa seguirá proporcionando ayuda militar a Ucrania y aumentará. Esto lo ha dicho en las últimas horas el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, en una entrevista con el diario La República que fue hecha este viernes, señalando que el objetivo es evitar intentos de Moscú de establecer control sobre Ucrania. ¿Qué dijo el representante de la Unión Europea? Nuestra ayuda militar a Ucrania continuará y se incrementará, dijo el máximo diplomático europeo. El objetivo es evitar que Moscú establezca su control sobre el país y ocupe la capital, cambia de gobierno y establezca su superioridad. Queremos ayudar a los ucranianos a defenderse. También el alto representante dijo que no hay unanimidad en el tema de las nuevas sanciones, en lo que se refiere al embargo energético. En un futuro próximo, volveremos al tema de las sanciones, pero algunos países ya han dicho que vetaron las decisiones colectivas, dijo el diplomático y explicó que esto también se refiere a establecer límites máximos de precios para los productos energéticos. Mucha atención porque las cosas para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no le están saliendo bien como lo tenía planificado en su agenda, teniendo en cuenta las sanciones a Rusia y el camino que se abrió para poder ofrecer su gas a la comunidad europea y reemplazar a Rusia como proveedor de este suministro energético. Pero no contó Biden con que las empresas que producen el gas no quieran aumentar sus demandas y esto se considera como un revés a la luz de los expertos para el presidente norteamericano en sus intenciones de acaparar todo el mercado europeo. Debemos también de sumar que varios países, los cuales el gobierno demócrata solicitó el suministro para cumplir con las demandas, sencillamente desde Oriente Medio y países árabes no lo vieron viable por no tener la capacidad disponible para la demanda hecha por Estados Unidos. Y la cosa es inviable para el surtimiento de todo el continente por ahora, sobre todo porque la razón principal es que Estados Unidos no tiene la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo el gas a Europa en menor tiempo y costo, lo que desencadena y tener que llevar el gas licuado en barcos a Europa a costo mucho más elevado. Estamos hablando de un 40% según lo está refiriendo un artículo publicado hace pocas horas por el diario Financial Times. Los expertos aseguran que Estados Unidos debe y está obligado, si quiere asumir la demanda, en construir la infraestructura necesaria para poder competir con sus enemigos comerciales, en este caso Rusia. La perspectiva de hacerse al mercado en medio de la guerra ruso-ucraniana fue la oportunidad de oro para cubrir esta necesidad obligatoria de los consumidores de bloque y obtener jugosos dividendos. Pero a la vista de los expertos, el plan de Biden para poder generarlo está a medias por parte de Estados Unidos y sus empresas encargadas de procesar el gas licuado para el continente de Europa. Y la situación no es nada fácil para el demócrata y su plan de hegemonización del mercado del gas natural licuado que está en entredicho por el contexto de cómo está el mercado actualmente, teniendo en cuenta la subida de los precios, la inflación y la subida de las acciones en los mercados europeos que ponen un punto de no retorno para los acuerdos alcanzados entre los países del bloque y Estados Unidos y un revés para Norteamérica tras la declinación de algunos aliados sobre su propuesta y el cubrimiento de la demanda que no satisface a todo el continente europeo. Pero sí, va a lastimar el bolsillo de los ciudadanos. Por eso Estados Unidos está desesperadamente buscando países poderosos en petróleo y gas licuado para comprarles y poder cubrir toda la demanda a lo cual se ha comprometido y no ha podido cumplirla sencillamente a cabalidad con lo estipulado por la situación que les estamos comentando. Según lo reportado por el Financial Times, Estados Unidos exporta un 70% del suministro a Europa pero no satisface totalmente las necesidades del bloque europeo y los acuerdos que se firmaron entre la Unión Europea y Biden. No están cubriendo lo acordado y en teoría Biden no le ha podido cumplir a la presidenta de la Comisión Europea. Estamos hablando de Ursula von der Leyen cuando en marzo afirmó que haría todo lo posible por cubrir todo el suministro de la potencia rusa para sacarlo del mercado europeo debido a las sanciones impuestas por la invasión o como castigo por la invasión de Rusia a Ucrania. En contexto y según lo que está reseñando el periódico Financial Times es que el gobierno de Joe Biden no está en posición ni tiene la infraestructura necesaria para cubrir toda la demanda como lo hace el antiguo proveedor que es Rusia y esto pone en relieve que la situación para los europeos es algo complicada, es un dilema. Pues este recurso es algo esencial y las reservas pues se están acabando y el precio por la demanda para Europa del Galdicuado desde Estados Unidos será mucho más caro y será un golpe bastante fuerte para el bolsillo de los europeos y esto derivará en el descontento de los usuarios. Pues en vez de solucionar el cambio del proveedor afectará enormemente a la economía del bloque. Ningún país productor de petróleo y gas quiere aumentar la producción y ha dicho Anthony Blinken que van a trabajar en base a lo estipulado pero los países a los cuales han hecho solicitudes de Estados Unidos han rechazado la oferta del secretario de Estados Unidos para aumentar la producción pues para los expertos aumentar la producción del gas licuado es costoso y los precios serían insostenibles. Mucha atención porque según este artículo del diario TASS desde Alemania se están alejando un poco del plan de Biden de sostener las sanciones y de acercarse a un embargo del gas ruso. Un embargo del gas no traería una paz rápida a Ucrania y es importante para Alemania evitar una crisis económica grave ha dicho en las últimas horas el canciller alemán Olaf Scholz en una entrevista que fue publicada por Spiegel, una revista internacional. Dijo Scholz, en primer lugar no veo en absoluto que el embargo del gas detenga la guerra dijo Scholz, en segundo lugar está diciendo que estamos ganando con esto el punto es que queremos evitar una gran crisis económica pérdidas de millones de empleos y cierre de plantas que no abrirán en absoluto esto tendría graves consecuencias para nuestro país, para toda Europa añadió y es que en las últimas horas ha habido mucha revolución política y convulsiones dentro del mismo país de Alemania además de mucho inconformismo social en la forma en que están manejando las sanciones y de la forma en que se ha subido la inflación que está afectando los bolsillos y por eso quiere corregir un poco el gobierno alemán lo que está sucediendo dentro de su mismo territorio los expertos alemanes dicen que el rechazo del gas ruso sería perjudicial para la economía nacional y supondría graves pérdidas económicas esto supone un revés para las aspiraciones de Joe Biden Berlín dice que está trabajando al mismo tiempo en el abandono de los recursos energéticos rusos a lo largo del tiempo pero que por ahora no se pueden desprender del gas ruso también dicen los analistas de esta materia que si Estados Unidos no puede cubrir esta demanda a la que se comprometió Estados Unidos porque construir los complejos para llevar el gas licuado a Europa desde Estados Unidos vía mar tardaría mucho tiempo para hacer realidad muchos países así no lo quieran deberán seguir dependiendo del gas del país eslavo y el panorama para su plan de remover el uso del Kremlin de Europa se desvanece un dato adicional desde Noruega están avanzando con la construcción de un gasoducto que sería clave para cubrir la demanda en Polonia y Noruega según los medios internacionales este estaría listo para mediados de 2023 y así dejarían de depender del gas ruso y sería factor clave para no depender del gas que se transporta desde el país eslavo y un dato más a nivel económico y gasífero en Italia hace pocas horas el ministro de Transición Ecológica ha dicho que ha llegado a un acuerdo para el suministro de gas con Argelia pero esta demanda se podría cubrir escuchen bien el segundo semestre del año 2023 o sea otro revés para Biden que ve como otro aliado no puede desprenderse del gas ruso esto se deduce en que obligatoriamente Italia no podría dejar de depender por ahora del gas ruso hasta el 2023 el ministro de finanzas francés Bruno Lemire ha señalado que los planes para imponer embargos del petróleo a Rusia se encuentran con una resistencia y preocupación importante en varios países de la Unión Europea el mecanismo del bloque ya se encuentra trabajando para una solución entre los países de la Unión Europea según lo dice Hispan TV en otro informe mucha atención porque esto también es curioso Europa habla de sanciones pero compra en secreto el petróleo ruso a pesar de las advertencias de sanciones contra Moscú por el caso con Ucrania los países europeos siguen comprando en secreto el petróleo desde el país eslavo dice un informe que ha sido publicado por Tankers Strikers ha señalado que pese al aumento de las amenazas de sanciones contra Moscú el petróleo lo ha estado dejando Rusia en camiones cisternas que se dirigen a un destino del conocido y los comerciantes de petróleo europeos lo han estado comprando en secreto presten atención a este dato en el transcurso de abril un promedio de 1,6 millones de barriles de petróleo han salido de Rusia todos los días con rumbo a destinos desconocidos precisa este diario Tankers Strikers el informe empresa especializada en el rastreo del movimiento marítimo del comercio de hidrocarburos al respecto el portal estadounidense Wall Street Journal subrayó que dicha práctica está aumentando pues hay más de 11,1 millones de barriles de petróleo cargados en petrolíferos sin una ruta planificada en abril frente a casi cero que era antes de que comenzara la invasión de Rusia a Ucrania a pesar de que la Unión Europea no ha sancionado formalmente la importación del petróleo ruso los comerciantes del petróleo europeo se han declarado que dejarán de comprar la energía rusa por temor a que se consideren que financian a un gobierno acusado de crímenes de guerra pero de hecho transcurridas seis semanas del inicio de la operación militar especial de Moscú o la invasión de Rusia a Ucrania como lo cataloga Estados Unidos el petróleo de Rusia ha demostrado ser demasiado atractivo para que los comerciantes de petróleo de Europa lo dejen de importar el uso de una etiqueta que se llama destino de conocido significa que el petróleo se lleva a barcos más grandes en el mar y se mezcla con petróleo de otros destinos confundiendo el origen de talla en informe conforme lo han declarado varios comerciantes al Wall Street Journal el petróleo denominado mezcla letona y mezcla de turmenistan que se ofrece en el mercado contienen grandes cantidades sustanciales de petróleo ruso por su parte el gobierno de Putin denuncia que Estados Unidos está atizando el fuego y la tensión entre Moscú y Kiev con el propósito de hacerse al mercado europeo por parte de las empresas de gas licuado norteamericano noticias de última hora